¿Qué es lo que está sucediendo con el petróleo? Bueno, vamos a consultarle a Ramsés Pech, él es especialista en temas de energía y sobre todo de petróleo, consultor a nivel internacional. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente, pues tan feliz que ya ves cómo nos amaneció el año, ¿no? Con el coletazo chino. Sí, y para preocuparnos que China ya deja de empezar a comprar productos. Que también por esta situación de la disminución de la producción en China, están dejando de comprar petróleo a México. Y si a eso le sumamos lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde ya los países productores de petróleo que habían sido bombardeados por Estados Unidos e intervenidos para que no pudieran producir petróleo, a partir de estos próximos meses se van a incorporar con su producción de varios millones de barriles más. Hay una sobreproducción o sobreoferta de petróleo en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando se incorporen estos nuevos elementos? ¿Qué va a suceder con nuestro petróleo en México y hasta dónde vamos a llegar, Ramsés Pech? Bueno, lo que vamos a estar esperando es, por ejemplo, Estados Unidos acaba del año pasado, el presidente Obama acaba de decretar que ya pueden vender hidrocarburos al exterior. Es decir, que el hidrocarburos que proviene de lo de Shell Gas o Shell Oil, lo que le llaman, ya lo pueden vender hacia el exterior. Y por lo tanto, lo que están viendo es que van a tener un incremento, pero no ahorita, como en el 2020, 2021, que van a tener un incremento de producción de casi de 4 o 5 millones de barriles en Estados Unidos. Todavía más. Se habla de que están produciendo cerca de 10 millones de barriles diarios, ¿no? Sí, y entonces ahorita lo que van a hacer es que van a producir... ...barriles a los países productores de petróleo, como éramos México, Venezuela y demás países, y ahora ya no se los compra y está sumando 7 millones de barriles más, ¿qué va a pasar con nuestro petróleo? Bueno, el petróleo a nosotros, el problema que va a tener es que es un clube muy pesado y va a tener un valor de mercado por debajo de lo que estamos observando ahorita nosotros. Está en 26 dólares y ahorita el Western Texas ya está por arriba y en unos días está casi a la par con el Brent. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro petróleo va a valer menos, va a tener menos mercado y, por lo tanto, vamos a tener un problema económico si seguimos funcionando bajo la ley de ingresos. Hoy la ley de ingresos ya no es tan funcional como antes. Entonces, habría que modificar las políticas públicas en ese sentido. Fíjate que estoy viendo que el West Texas el día de hoy cerró en 33.99 dólares, prácticamente 34 dólares por barril, y el Brent en 34.67, una diferencia pues bastante grande con respecto al cierre que tuvo el petróleo mexicano de 24 dólares con 75 centavos. Esto nos dice que es a la diferencia en cuanto a que los procesos de refinación... ...a la calidad del producto que tienen por hidrocarburos que se está vendiendo. Ok. ¿El petróleo mexicano, entonces, es de mala calidad, de baja calidad, o requiere mucho proceso para obtener los beneficios? No, es un crudo pesado, el cual se tiene que hacer una remodificación en cuanto a la calidad del hidrocarburos. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es que Estados Unidos, su moneda, la paridad contra el euro se ha disminuido, y esto está dando que Estados Unidos tenga una deficiencia económica grande, y por lo tanto eso es lo que le va a ayudar a que el petróleo ya no sea lo que influya a nivel mundial, sino que va a influir a nivel mundial va a ser la parte de cuánto es el poder adquisitivo que tiene en el consumo interno. Acuérdate que Estados Unidos y China ahorita van a basar el crecimiento en cuanto a su consumo interno. Entonces, es como se van a fijar ahora los países, cuánto está comprando la gente en forma interna. Y si tú te vas en México es, pregúntate tú, cuánto tienes de poder adquisitivo para comprarlo hoy en día. Pues es de locos, ¿no? Inclusive ahí me imagino que nos volvieron a dar a tole con el dedo porque nos decían que las gasolinas en México bajaban a partir del primero de enero y efectivamente bajaron un 3%. El sueño de los mexicanos es tener por lo menos los precios que se están manejando en Estados Unidos, que es el 50% más bajo. ¿Cuándo podremos ver esto, Ramsés Pech? ¿Es una realidad o un sueño guajiro? No, esto va a ser a partir del 2018. Eso sí lo vamos a tener nosotros al abrir un mercado abierto. El problema que vamos a tener con las gasolinas, con la disminución, es que, acuérdate que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 2016 y el 2017 van a poner los precios de los impuestos que se van a poner para que puedan hacer la ley de ingresos. El problema es que eso es constante, el 16 y el 17. El problema es que están asumiendo el costo de ese incremento los productores y las estaciones de servicio. Ellos son los que tienen el problema en el 2016 y en el 2017. Ese es el problema que van a tener principalmente. Ahora, si el precio del hidrocarburos está por debajo de lo que estamos viendo ahorita para el 2018, entonces el que va a tener el problema va a ser el productor, porque la materia es prima barata y, por lo tanto, sus costos de producción no tienen que estar tan elevados. Bueno, bastante que analizar con respecto a estos temas. Ram Césped, por último, ¿cuáles van a ser las áreas de oportunidad que vamos a tener como mexicanos y como país en cuanto a los productos? ¿Qué nuevos productos podremos tener? Mira, por ahí estamos teniendo un estudio y me llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene más desde el 2006 tratando de meter una normatividad de combustibles libres. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se ventan en estaciones de servicio la gasolina, sino que puedan vender etanol, metanol, el gas comprimido natural, y te abarata casi el 50%. En Estados Unidos actualmente, de este tipo de estaciones que producen una variedad de productos, que principalmente es el etanol, hay alrededor de 20.000 estaciones de servicio. ¿Y en México? Cero. Ah. Cero, pero si te das cuenta, bueno, los que tengan un carro modelo del 2009 en adelante, que haya sido importado a Estados Unidos, cerciórense si tienen la tapa amarilla. Si tienes la tapa amarilla, quiere decir que tu auto es flexible de utilizar diferentes tipos de combustibles, y tú puedes utilizar el etanol que está al 85%. Entonces, todos los que tengan un carro que ha sido importado a Estados Unidos, verifiquen si tienen la tapa amarilla. Si tienen tapa amarilla, pueden echarle gasolina o etanol al 85%. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Eso lo puedes ver cuando abras el carro, vas a ver tu tapa amarilla, y ahí vas a ver que dice E85, en donde tú puedes cargar el etanol a ese carro que tú adquiriste. Bueno, imagínate de qué tamaño es la situación, que ni siquiera nos informan de este tipo de opciones. Rancet Pech, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado el panorama de qué es lo que está sucediendo en el mundo con respecto al petróleo, y hacia dónde vamos, y vamos a darle seguimiento, si te parece. Sí, está bien, y bueno, nos seguimos hablando en el 2016, y gracias por las oportunidades.